Hola a todos, amigos vamos a elaborar la decoración de esta botella, es una idea muy fácil y sencilla de elaborar, espero que a ustedes les guste esta idea y que se animen a llevarlo a la práctica. Ahora vamos con el paso a paso del vídeo. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta decoración son una botella, cabulla o cuerda, cinta de yute y silicona caliente. Bueno, voy a tomar la cuerda y voy a hacer aquí un nudo, que no me quede muy fuerte. Voy a medir la botella, más o menos hasta aquí, voy a dejar un poco más y voy a cortar doble. Voy a cortar así. Vamos a ir cortando, esto va a depender de la botella que ustedes tengan. Entonces vamos a cortar varias tiras de la misma medida, pero les recuerdo, de acuerdo a la botella que ustedes tengan, va a ser el largo de la cuerda, porque si la botella es un poco más ancha, pues vamos a necesitar más cantidad de cuerdas, si la botella es un poco más delgada, pues necesitaremos menos, entonces por eso no les puedo decir qué cantidad exactamente van a necesitar. Y una vez que ya tengo varias tiras, que las he doblado de esta manera, tengo una tira aquí, la doblo aquí por la mitad, hago esto, vengo y la voy a enganchar aquí, la meto aquí por debajo y luego pues la voy a meter en este medio. Vamos a hacer esto. Apretamos un poco y soltamos. Hacemos lo mismo con la siguiente. Vamos a juntar las dos puntas, que nos quede esto y luego venimos aquí a esta parte, calculamos la distancia, pues mira, 2-3 centímetros, lo que nosotros deseemos y luego vengo a hacer lo mismo. Abro, meto aquí por la mitad y engancho. Apreto y luego voy a hacer lo mismo con otra tira. Junto a las puntas, doblo y me quede aquí y esta parte de aquí, pues la vamos a poner aquí dentro. Me quedará así. Por eso les digo que esta cabulla debe quedar flexible, para que yo pueda manipular. Luego pues voy a meter aquí dentro, la voy a sacar y voy a apretar. Como la cabulla no está muy ajustada, pues entonces yo la puedo mover y correrla a la distancia que yo desee. Luego voy a hacer lo mismo con otra cuerda. Aquí pues ya puedo empezar a trabajar. Yo he utilizado dos, cuatro, cinco cuerdas del mismo tamaño. Ahora voy a empezar a tejer la cuerda. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a coger esta cuerda y esta de este lado y esta de este otro lado y voy a anudar. Aquí voy a hacer un nudo. Lo hago pues más o menos a la distancia que yo desee. Aquí apreto. Luego voy a tejer esta cuerda y esta. Hago lo mismo. Hago otro nudo, más o menos a la distancia de la anterior. Aludo, apreto y luego voy a tejer esta. Voy a coger una cuerda de aquí y otra cuerda de aquí y hago lo mismo. Hago un nudo, más o menos en la misma distancia. Aquí también voy a hacer lo mismo. Cojo esta cuerda, otra de aquí y vengo y hago otro nudo. Aquí tengo esta cuerda y luego esta otra. Hago lo mismo y aquí pues he regresado a donde empecé. Hago un nudo y continúo haciendo lo mismo. Y esto yo lo voy a hacer hasta que termine abajo en la parte inferior de la cuerda. Es tomar una cuerda de un lado, otra cuerda del otro y empezar a tejer. Siempre debe ser una de un lado y otra del otro para poder que nos de como la mallita. Porque si ustedes ven cuando nosotros estiramos, si hacemos esto nos queda una especie de malla en la botella. Bueno, yo voy a continuar haciendo este procedimiento. Aquí yo he terminado ya de anudar toda la cuerda. Voy a tomar la silicona y voy a empezar a pegar la cuerda a la botella para que me quede así templada. Entonces yo voy a empezar a poner la silicona en esta parte. Lo voy a hacer como si yo fuese también hacer aquí un nudo. Les pongo silicona en la botella y voy a pegar la cuerda. Voy a traer esta otra punta y la voy a poner sobre. Para intentar hacernos el mismo tejido que veníamos haciendo con los nudos. Les pongo otro punto de silicona aquí, tenso la cuerda y aquí pues vamos a traer la otra punta como si igual estuviera haciendo los mismos nudos que estábamos haciendo anteriormente. Hacemos el mismo procedimiento de cuando estábamos anudando. Ahora vengo aquí, traigo esta punta, pongo silicona, pego, vuelvo a poner silicona aquí sobre para pegar la otra punta. Y ahora pues ya me ha quedado estirado el tejido. Esto es lo que tengo. Así me ha quedado tejida la botella. Una vez que ya la tenemos así, entonces ya podemos venir aquí arriba y anudar bien. Sujeto un poco más fuerte para que la cuerda no se mueva. Y si quiero pues lo puedo dejar así. Luego yo voy a tomar la cinta de yute y voy a tapar estas partes donde he hecho los enganches. Entonces pongo silicona y voy a empezar a poner la cuerda yute. La voy a poner sobre los enganches para que no se note donde hemos pegado la cuerda. Y volvemos al sitio donde iniciamos, recortamos y aquí pues volvemos a enganchar. Y esto es lo que tengo. Así me va quedando la botella. Aquí pues ya no se nota ningún enganche de donde hemos pegado la cuerda. Luego yo puedo tomar otro trozo de cuerda y voy a pegarla en esta parte de aquí arriba y voy a cubrir un trozo. Me ayude la silicona. Empezamos a girar la botella para que la cuerda pues se vaya enganchando a la botella. Y aquí en esta parte pues ya puedo poner un puntito de silicona y recortar la cuerda. Y esto es lo que tengo. Así me queda la botella. Una idea muy fácil y sencilla para decorar nuestro hogar. Bueno amigos, este es el resultado final de la decoración de esta botella. Como ustedes ven es muy fácil y sencillo de elaborar. Espero que a ustedes les haya gustado esa sencilla idea, que se animen a llevarla a la práctica, que le den me gusta a mis vídeos, lo compartan en sus redes sociales y se suscriban a mi canal. ¡Hasta pronto!